¿Aló, Nelicita? ¿Eres tú? Ah, disculpe. Sí, se los voy a pasar. ¡Nicolás! Nicolás, para ti. No te demores mucho, estoy esperando una llamada de la Nelicita. Ah, bueno, gracias. ¿Aló? Sí, soy yo. Ah, no, lo siento. Hoy día no voy a poder ir al evento de esta noche. Es que estoy mal del brazo. Sí. No, ya sé que me olvidé de avisar. ¿Reemplazo? ¿Pero de dónde voy a conseguir un reemplazo? ¿Qué? ¿Cómo que me van a descontar a fin de mes? No, 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 espera, espera. Yo te consigo un reemplazo de todas maneras. Igual pasen por la casa, ¿sí? Gracias. Juan, 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 espera, espera, espera. ¿Qué? ¿Qué tienes para la noche? Ah, ah, la noche no sé, pero ahorita tengo que dibujar al pollo gordo. Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo preparado. Porque llegó el baile de la Destruz. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Oye, Juan. Juan, en serio, ¿qué planes tienes para la noche? Bien decían que era uno de los mejores placeres de la vida. ¿Ah? ¿Qué planes tienes para la noche? ¿Ah? Eh, yo para allá, recolás, este... Tranquilo, ah, yo creo que mejor te vas cambiando de cuarto porque esa vaina ya no me está gustando. No, 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 no seas tonto, no, no. ¿No te provoca ir a una discoteca, conocer chicas y que encima te paguen por eso? Ay, 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 vamos, pebé, ahora. Perfecto, no, yo no puedo ir por el brazo, pero te pasan a buscar en la noche. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ya, fácil que me meto un duchazo también, ¿eh? Este, más bien, eh, recolás, me prestas una ropita porque tú tienes así cositas bien chéveres, ¿no? Claro, coge. No, 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 yo no voy a hacer tu flash, ya, 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 esa vaina. Ya, pues, joder, por favor, es que no avisé que no iba a ir a trabajar y no conseguí reemplazo y me van a descontar de todo lo que trabajé. ¿Y? ¿Mi cuerpo acaso? Ya, pues, joder, ese es un toque nomás, haces la coreografía y te largas. ¿Vestido con eso? Sí, ¿qué tienen? Pantelón negro, polito pegado. ¿Y la coreografía cómo es? Ah, es recontra varonil. A ver, muestra un poquito. Eh, a ver, cójeme esto, es más o menos, es, ponte stop, pero con los brazos, ¿no? Ponte stop, ponte stop. No, 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 ¿qué pasa? ¿Qué recontras hago? Es un trabajo como cualquier otro, joder. Ah, no, no, lo siento, hermano, ¿sabes qué? Búscate otro, ¿ya? Ponía la cuenta. Ah, están de la agencia. Arriba, vaya, madre. Buena, buena. Hola, chicas. Ya nos enteramos de lo que te pasó. Ay, pobrecito, ¿te duele mucho? Arrímense, ¿sí? Que yo lo cuido. Gracias, chicas. No, ya estoy mejor, pero hoy no voy a poder ir a trabajar. Pobrecito, te van a descontar todo. Sí, es que no conseguí reemplazo. Pero llame a algún amigo, lo vamos a tratar igual que a ti. No, no, chicas, ni modo. No importa, vayan nomás. Yo ya buscaré otra campaña para recuperar lo que me van a descontar. Ok, ok, señoras y señores. ¡Listo! No se diga más. Vamos a Flashbook. ¿Dónde está? ¡Uh! ¡Ah, qué buena chambita! Ven a plaquitas, su traguito, discotequita y... Hola. ¿Tú eres el reemplazo de Nicolás? Habiendo tantas chicas riquichichichimas, me toca este maripuzón. ¿Y tú quién eres, ah? No te pareces en nada, Nicolás, pero tú tienes tu gracia, ah. Ah, pues acaso yo soy bien machito, ah. Todos los hombres dicen lo mismo al comienzo y después, ah. Tu nombre es Joel, ¿verdad? Eh, disculpe, señor, pero yo creo que no lo hago, ah. Porque a mí Nicolás me dijo que el grupo solamente tenía chicas, nada más. Jackson. Sí. Explícale a Joel lo que tiene que hacer. Eh, Jackson, este no es nada personal, ah. Pero yo creo que la chica me puede enseñar a bailar mejor, sí. Ya escuchaste al coordinador. Yo te voy a enseñar. Es bien fácil, chicas. Vamos a enseñarles a Joel lo que tiene que hacer. Y dice así. Sin seis, siete, va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya, ahora en la parte final tienes que voltearte y ponerte... ¡Ey! ¿Qué pasa, qué pasa? Se mira, no se toca. Aunque pensándolo bien no me miren mucho porque si no una gente acaba a pensar otra cosa. Chicas, el señor coordinador me ha pedido que les enseñe unos pasitos. ¡Sí! ¡Qué emoción! A ver, enseñaros. ¿Me invitás? No, pues es mío. Bueno. Oye, me preocupa un poco Joel. Sí, a mí también. Conociéndolo debe haber puesto toda la discoteca de cabeza. Solo espero que no me haga quedar mal. ¡Ponte esto! ¡Ponte esto! ¡Ponte esto! ¡Ponte esto! ¡Ponte esto! Si eres responsable. ¡Ponte esto! Si eres calentona. ¡Ponte esto! Si quieres a tu amigo. ¡Ponte esto! ¡Ponte esto! ¡Ponte esto! ¡Ponte esto! Ahora sí, a ver, chicos y chicas, llegó el momento de ponernos todos a bailar. ¿Dónde está la gente más pila con las manos arriba? ¡La gente más riquecheche! Ahora sí, todo el mundo a la pista de baile que vamos a hacer esta coreografía riquichichichima. ¡Ponte esto! ¡Ponte esto! ¡Ponte esto! ¡Ponte esto! ¡Ponte esto! Si eres responsable. ¡Ponte esto! Si eres calentona. ¡Ponte esto! Si quieres a tu amigo. ¡Ponte esto! 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 Si eres responsable. ¡Ponte esto! Si eres calentona. ¡Ponte esto! Si quieres a tu amigo Ponte esto Ponte esto El coordinador también quiere Ponte esto Ponte esto Ponte esto Ponte esto Ponte esto Si eres responsable Ponte esto Si eres calentona Ponte esto Si quieres a tu amigo Ponte esto Joel, eres un éxito Le has dado un nuevo swing a toda la presentación ¿Qué tienes que hacer mañana? Tenemos una presentación Sí, sí, sí Déjame consultarlo con mi agenda No sé Salí un poquito más A ver, de repente me convence No seas malúgulo Bueno, bueno, tranquila chicas Yo creo que si las chicas me las peden así Me queda pena Ah, pero eso sí Claro, estoy acá Es porque soy el reemplazo de Ricolás No quiero que pienses que soy su derrucho Ni nada de esa vaina Así se habla Se habla Cerrado Mañana todo, chicos Joel ¿Me puedes enseñar unos pasitos? Montserrat es tarde Debes ir a descansar No tengo sueños, señor Peter Y antes que estar dando vueltas en la cama Prefiero limpiar Puedo adivinar las causas de tu repentino insomnio Empieza con Jota, ¿verdad? Ay, Joel es muy bueno Y todavía no sé lo que siento por él Temo lastimarlo ¿No me vas a decir que sigues pensando en Lucho? No, hace tiempo que dejé de pensar en mi padrino El aire puro y el frío de la noche ayudan a pensar Por favor, ¿por qué no te vas a dar una vuelta? ¿Puedo? Por supuesto que sí Ay, gracias La pasamos súper, Joel ¿Cómo era un pasito? ¿Cómo era un pasito? Ponte stop Ponte stop Ponte stop Chau, cuídate Nos llamas, ¿ah? Ya, cuídense, cuídense mucho, ¿ah? No, yo no me cuido, me cuídate Chau, mi vida Cuéntese bien, ¿ah? Ahí tienen mis números Con qué cosita me llaman nomás, ¿ah? No vas a venir ¿Ya? Llama nomás, sueñe conmigo Igual Chau, mi vida, chau Chau, mi amor Chau Qué bien se siente ser popular, ¿ah? ¿Y yo qué creía que solo pensaba en mí? Chau Chau